Que la toalla, que los pelos, y los pelos son de ella. Lo único que hace es alegar. Uno puede hacer lo que quiera, lo que le da ganas. Incluso mueve el ombligo, mira. Mira, mira, mira. Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah. Ya verás que divertido, solo baila, baila. Canción de Guita te tiraste, ha pasado tiempo, Felipe. ¿En serio? No, una mujer hecha y derecha ya. ¿Cómo ha pasado el tiempo? El otro día estuvimos carreteando justo incluso. ¿En serio? ¿En serio? Ah, porque es música igual que tú. Sí, pues mujer hecha y derecha. Si en un momento ya así como, Cristel, suelta ya, ya, y dice, y otra piscola ya basta, si ya no eres una niña. Tanta piscola toma. ¿Eso es por qué estoy hablando así, oye? Tanta piscola toma. Bonita. Ya no es una niña, oye. Iba a la par tuyo con la piscola. Y ahí entonces yo hablé con él y le dije, Cristel, ¿por qué no vaya un día para el departamento? ¿Y qué te dijo? Me dijo, ¿sabes qué? No tengo tiempo, así que no va a venir. No, mentira. Me dijo, sí, puedo ir. Y de hecho, tanto así, que va a tocar el timbre ahora, mira. No te puedo creer, pero qué bueno que la invitaste. Me encanta la tele porque todo funciona. Sí. Recibimos con este cariñoso aplauso. Oye, en esta noche fría de marzo. En esta noche fría de marzo, a Cristel. ¡Bravo! ¡Bravo! Por favor, adelante. ¿Cómo le va? Traté de cantar algo, pero... Perdona. Es muy pequeña, con los dos, muy alto. Es que Felipe es muy alto. Felipe es el que vive la parrilla. Los dos son muy altos. Aplauso de nuevo para Cristel. Bravo. Lo siento, por favor. Desde ya, en tu casa. Sí. El hashtag es Noche de Cristel. Impresionante. Ahí tiene la agencia de publicistas. Noche de Cristel. Ahí está el hashtag. Para que vayamos opinando de esta ex niña, ahora mujer. Pasa mucho lo que... Me dio frío. Lo que mencionaba Felipe, que hay gente que todavía tiene en su imaginario a la Cristel chiquitita y como que le cuesta entender que ya creciste. Sí, obvio, pero es entendible. Igual, obviamente, uno refleja su imagen, nada más que yo tengo la misma cara. Es verdad. Entonces, como que me dicen, no, y si que es igual de niño. Y tú dices, gracias, pero ya soy mayor. Yo creo que uno siempre tiene que ser como niño en el interior. Es verdad. Oye, el verano estuvo súper movido para ti. Estuviste en distintos festivales por distintos lados del país. Te fue muy bien en todos. ¿Cuál es tu sensación ahora con tu carrera? Hay como una gana de relanzar, ¿o no? Por supuesto, hay que seguir trabajando en mucha más música y también ya al tiro ver todo lo del verano para tener más movimiento que el verano que ya pasó. Exacto. Cristel, ¿y la música en algún minuto la dejaste de lado? No. ¿Definitivamente o siempre estuvo ahí como...? Lo pensé, no lo voy a negar, pero nunca lo dejé porque realmente es como mi pasión, así que jamás, jamás lo voy a dejar. ¿Y qué te hizo dudar en su momento? No sé, es que igual acá en Chile es muy difícil surgir como artista, ya sea cantante o no. Ya Filipe, de hecho, es cantante y se dedica a animador de televisión. Pero sí, hay que ser integral. Es verdad. Yo creo que principalmente eso es lo que distingue a un artista de un cantante o a un bailarín. Claro. Artista mucho más integral, a mí, al menos esa es mi forma de pensar. Y como que en realidad lo pensé y dije, pucha, quizás acá es tan difícil que por más que lo intente quizás no sirva de nada. Pero en realidad esa mentalidad no me sirve, así que me la saqué y dije, ya, no, adelante nomás y a luchar. Y que se dé lo que se tenga que dar y al tiempo que se vaya a dar. Claro. Igual en paralelo estás estudiando fonobiología, que es la carrera... ¿Por qué decidiste esa al final? ¿Te vincula de alguna manera al canto o no? Por supuesto, el área de la voz. Bueno, Fono en realidad tiene hartas áreas y una de ellas es la voz, habla o lenguaje también. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a trabajo fonobiológico? Nosotros sentimos que pronunciamos todas las letras y tenemos una buena acentuación. ¿Estoy equivocado, Cristian? No, yo lo he escuchado y sí, bastante bien. Yo estoy preocupado porque a veces estoy un poco nasal a veces. A veces un poco nasal, pero eso igual depende. Depende de quizás haya una estructura que bloquea un poco el paso del aire. En mi caso yo tengo el tabique desviado. Yo también. Yo también. Y eso obviamente obstruye un poco el paso del aire, lo cual a veces hace que se escuche uno más gangoso. Bueno, muchas gracias por decirlo. No, de verdad yo tengo el tabique desviado. Oye y... No, sí, no, no es problema. Llevamos más de un año trabajando juntos y todavía no nos paramos de conocernos. Sí, exacto. Podríamos operarnos juntos. ¡Ay, qué entretenido! ¿Un dos por uno? Sí, porque también es un poquito así y un poquito alérgico. Sí. Pasa, pasa harto. Si uno respira mal, respira por la boca. Sí. Oye, pero el caso tuyo es súper distinto a cómo se maneja como la linealidad de la vida, ¿no? Como que en general hay una infancia, una adolescencia, recién en esa adolescencia quizás un poquito después le pegáis a las canciones, empezáis a hacerte más popular. Lo tuyo es como un Benjamin Button, así como pa, partiste muy expuesta, muy chiquitita. ¿Entendiste en el momento qué estaba pasando? No. Nada. No, en el momento no. Sí, yo era, para mí era un juego, era mi patio de juegos, lo que es el programa y en general todo era como un hobby. Es como cambiar el límite de mi casa por un escenario. Ya. Esa era como... Con más tíos. Claro, con más tíos y con mucho más tíos. Sí, pero ¿y tus cercanos no te comentaban? ¿Tú no sentías, qué sé yo, tus papás que te decían o que tú sentías que... Mis papás siempre me enseñaron a verlo como un juego. Ya. Creo que eso fue lo mejor que pudieron haber hecho. Entonces nunca sentí esa presión detrás de ser como artista y eso. Y lo disfruté y lo sigo disfrutando. Oye, y cuando llegaste a Rojo, me imagino, los amigos del programa se acordarán, tú llegaste chiquitita de cinco años. Cinco años, sí. Imagínate la edad que tiene mi hija ahora y tú estabas parada ahí en el escenario imitando en primera instancia a la María José Quintanilla. Sí, hijo. Ahí estamos viendo una fotito de esa época. Enana. ¿Y fuiste tú la que le pidió a los papis ir o tus papás te dijeron, anda, y hacer la misma gracia que hacía acá en la casa? ¿Cómo fue? Fue mi madrina. Ni siquiera fueron mis papás. Mi madrina vio que estaba el concurso y se recordó de que yo cantaba las canciones en el living. Y ahí fue como, ya, Cristel, tienes que ir porque si vas tú vas a ganar. Y mi mamá al principio igual era como, uy, pero quizá no, porque si pierde, porque yo igual era una niña con mucha personalidad, entonces también era competitiva. Ah. Si perdía, obviamente, me podía picar. Porque soy muy picotada. Hasta el día de hoy. ¿Al punto de que hacía una pataleta arriba del escenario? Una pataleta arriba del escenario. No, no creo que nunca, porque ni a mi mamá le hacía pataleta. Ah, ya. Pero sí me hubiera frustrado. Entonces, al final, fue como que, ya, bueno, démosle, pero hija, esto es un juego, y si no sale, no sale simplemente. Así que igual como que lo controlaron súper bien. Oye, y si no me falla la memoria, eso fue la tortuga talcahuano, ¿no? Sí. Esa fue la primera. Sí. ¿Con cuánta gente? Mucha, no sé. ¿Vente? Mucha. ¿Vente nunca? No sé cuánto era la tortuga de talcahuano, ¿20 mil? Puede ser o no. Igual se demoran en llenar la tortuga. Ahí estás con nuestra amiga Gloria Simonetti, ¿no? Parte de lo que estará presentando. Abril, pronto. Abril, abril. Abril. Sí. Pero mira, ahí está ahí con nuestra amiga personal, Gloria Simonetti. ¿Es la Gloria? No. Sí. Gloria Simonetti. La Gloria Simonetti. ¿Y esto es una herencia familiar? ¿Tus papás? ¿Tíos cantando? Mis papás, mis tíos, mis primos. Toda mi familia tiene algún dote artístico, ya sea el dibujo, cantante, músico. Pero si llegaste a la tele a los cinco años, o sea, partiste como a los dos. Sí. ¿Sí? O sea, de hecho, de hecho, a mí nunca me creen cuando lo digo, pero tengo a mucha gente que está de testigo. Y bueno, ya había un video, pero era de estos videos así de cassette y esa onda, así que ya... ¿VHS? No, cassette, cassette de la filmadora. Ni siquiera VHS. Ah, como un beta. Como que se perdía, pero en una micro una vez camino hacia Argentina con el grupo de mis papás. ¿Ya? Yo tenía como ocho meses y estaba balbuceando mi primera canción. ¿En serio? No te lo puedo creer. Como diría mi mamá a las niñitas a la nantes. Las niñitas a la nantes. Pero a los dos años, sí, a los dos años ya estaba cantando y tengo videos cantando y bailando en el living y bailando H. Bahía y todo así. Bueno, a los cinco estábamos viendo la imagen ahí, comienza toda esta aventura gracias al programa Rosco. ¿Qué te tiene ahí, por ejemplo? Con Méndez. Con Leo Méndez. Hay fotos que también con la Montserrat de los Tamantes en ese momento, hoy día con la Ferte. Viajaste por el mundo, tuviste haciendo giras en México, Puerto Rico. ¿Cómo recuerdas hoy eso? Porque en la época, como bien dices tú, estabas más o menos jugando, pero hoy día, ¿cómo evalúas eso? Ahí estáis promocionando en México, en alguna radio. Sí. Sí, de hecho México fue una de, yo creo que donde más trabajo, entre comillas, hubo, porque visitamos muchas radios, tuve que hacer muchos saludos para en ese entonces un portal de música que se llamaba Tarabú. Trabajamos con todo lo que fue el sello Warner México y nos movimos por muchos lados, conocí muchos lugares, pero fue genial, me encantaría tener la oportunidad de volver a hacerlo, de volver a visitar esos lugares, me llevaron a parques de diversiones, igual tenía como mi cuota de juego, de niña, entonces igual eso era muy bacán para mí, porque me daban la oportunidad de hacer lo que me gustaba, que era cantar, pero también de pasarla bien, que era jugar. Y estuviste nominada a un Grammy, ¿es verdad eso? Sí. No, ¿a cuál? El segundo disco, el que se llamaba La Fiesta Continúa, fue nominado a Mejor Álbum Infantil. Para mí, ni siquiera el ombligo, que es lo más chistoso de todo. ¿Ni siquiera el ombligo? Ni siquiera el ombligo, no, el segundo disco. Bueno. Era un éxito. Bueno, ¿y en algún momento sentiste envidia, sentiste como que tus compañeros decían, oye, yo soy un poquito más grande que Christel, llevo más tiempo en esto, 20 años un poquito más grande? Claro, y la verdad que el éxito es relativo, digamos, comparado con el que ha llegado, ha logrado esta niñita, digamos. Yo nunca lo sentí, al menos. Todos como que me querían mucho, así que no. Eran buenas hombres. Sí, es que igual es como yo creo que es difícil tenerle como mal a una niña de 5 años. Sí, obvio. Es como que... Mira, he visto cada cosa yo. Bueno, sí, hay de todo, hay de todo, pero al menos yo nunca lo sentí de esa forma y nunca recibí un comentario. Qué bueno. Creo interpretar lo que dice Felipe, que si uno tiene qué sé yo. Pongamos, 25 años, estoy en un programa de talento, estoy peleando por el sello, por tener, y tú mirás que la niña de 5 años va a México, le graban discos, y tú estás ahí al lado así. No, y que cada vez que aparece, guau, y hace gira, y... Puede pasar, ¿o no? Podría ser, pero al menos yo nunca recibí ningún comentario de los chicos, ni un cagüín, ni nada por el estilo. ¿Quién era él o los o la más cercanos, cercanas? ¿De rojo? Sí. Bueno, yo era muy cercano a... Cercana, no es cercano. A Luis Pedraza. Ya. A la Montse. A la Montserrat Bustamante. Sí, a la Constanza Suá, que era bailarina. Pero mira, con la Montserrat Bustamante. Sí. En la época que era Montserrat Bustamante. Sí. No, tengo hartas fotos con la Montse. ¿Qué más? Bueno, con la Jime también andábamos hartos para arriba y abajo. Con la Cote, obviamente, siempre, porque siempre andábamos juntas, porque igual éramos como las más chicas. Claro. Y en realidad, como que todos. Pero más que nada, con Evi Cristiano Caranza también éramos muy, muy, muy cercanos. Gran bailarín. Sí. ¿Y quedaste con alguien contactado hasta el día de hoy o todo eso ya se terminó? Eh, no, 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 no se terminó. Pero igual, yo creo, por ejemplo, es difícil. En ese entonces yo no tenía celular. Claro. Entonces igual es como complicado, así como, oye, guarda mi celular por el resto de los 15 años que van a pasar para que recién ahí podamos conversar. Sí, claro. Pero bueno, igual lo podré conseguir el teléfono. Sí, pero igual los chicos tienen muchos, muchos, muchos seguidores y estamos claros que muchas veces no se pueden leer todos los mensajes cuando tú no sigas a la persona, te llegan en otra, van a dejar entrada. Entonces igual es complicado. Pero sí tengo contacto con algunos, no tengo como una relación muy cercana, pero sí nos llevamos bien y de vez en cuando nos pillamos y conversamos y todo. Rojo empezó nuevamente el año pasado, generó mucho revuelo mediático. ¿Te hubiese gustado formar parte de este programa nuevo, no? Sí. Siempre he dicho que me estoy como abierta a la posibilidad de formar parte del programa. No como competidora, sino que formar parte del proyecto. Siempre he dicho que me gustaría, ya que obviamente prácticamente fue... Tu cuna. Mi cuna, exacto. O sea, es lo que me motivó al final a seguir haciendo lo que hago hoy en día. Y no me cierro a la posibilidad. Oye, ¿y cuando te piden que Kant te mueve el ombligo, te da lata, te gusta o cómo lo veis? No es que me dé lata, no creo que el sentimiento sea lata, pero obviamente igual es como... Es como... Otra vez. Es como ya, pero obviamente es algo que siempre va a suceder. Es como el mañana de Lucho Jara, el hombre que yo amo de la Miriam Hernández. Entonces es imposible que no suceda. Ahora me gustaría mucho hacer como una versión, entre comillas, nueva o algo así. Pero más que nada para lo que son los shows en vivo. ¿Pablito Ruiz tuve acá, se acuerda? Sí, po. Pablito Ruiz tuve acá y decía que el O Mamá y Amaezado igual sigue siendo su canción de batalla independiente. Que cuenta una historia tan infantil, tan tienda. Siempre, siempre, siempre. Porque es lo que al final te hace como... Nacer como artista al final. Exacto. Es tu hit. Y como no se puede escapar de eso... Exacto. Claro. Queremos escuchar... ¿Quieren mover el ombligo? ¡Vamos, el ombligo! ¡Bravo! Música, querido J.C. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Baila, baila, baila! Todos me dicen que soy genial, que este meneo no se puede aguantar, que soy lo más voy a triunfar. Mira qué fácil es contar este rato. ¡A chiquitao! ¡A chiquitao! ¡A chiquitao! ¡Chiquitao! ¡Tau, tau, tau! Mueve el ombligo, mueve. ¡Oh, oh, 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 oh! Ya verás qué divertido. Solo baila, baila. Como Madonna y Britney Spears. Seré bueno ese y cantaré para ti. Es lo mejor bailar así. Con este ritmo que te traigo yo al... ¡A chiquitao! ¡A chiquitao! ¡A chiquitao! ¡Chiquitao! ¡Tau, tau, tau! Y tú me dices que pan, que pan, que pan de bailar. Y yo te digo que no puede, no puede, no puedo parar. Mueve el ombligo, mueve. ¡Oh, oh, 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 oh! Ya verás qué divertido. Solo baila, baila. Mueve el ombligo, mueve. Oh, 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 oh. Mueve el ombligo, solo baila, baila. Ya por la mañana me pongo a bailar. La música es mi vida y no voy a cambiar. Me he visto así, me he visto así. Delante del espejo y lo demás me da. ¡A chiquitao! ¡A chiquitao! ¡A chiquitao! ¡Chiquitao! Y tú me dices que pan, que pan, que pan de bailar. Y yo te digo que no puede, no puede, no puedo parar. Mueve el ombligo, mueve. ¡Oh, oh, 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 yeah! Ya verás qué divertido. Solo baila, baila. Así, así. Cómo me gusta moverme así. Así, así, así. Cómo me gusta moverme así. Así, así. Cómo me gusta moverme así. Así, así, así. Cómo me gusta moverme así. Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Ya verás qué divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Muévete como te digo, solo baila, baila ¡Bravo! ¡Bravo! Cristel está en nuestro departamento de la noche nuestra Acierto, acierto, por favor, se me había olvidado la parte de rapear, era como... Sí, porque es con rap y todo Claro, como el príncipe del rap Casi Oye, ¿y hay pensado en hacer una versión actual, ahora que está el trap, por ejemplo? Sí, sí Sí, sí Sí, sí lo he pensado, obviamente hay unos temas ahí que hay que ver previamente poder realizar una versión nueva Pero... me gustaría, al menos por ahora lo estoy haciendo, pero en los shows Claro, ahora que si fuera trap habría que hacer una letra un poquito más... ¿No es el ombligo? Sí Con respeto Tal vez el público pediría otra cosa Conoces a Rodrigo, ¿qué Rodrigo? Ay, 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 así es el trap Así es el trap, es distinto, los tiempos han cambiado Sí, pues, ah, ah, sí, de otro chico Pero ahí no sé, no lo sé Oye, pero ahora estás, bueno, para aquellos que están interesados en Spotify está todo, los singles que has sacado, los nuevos Todo, todo, todo Que son canciones que están súper soul, así como más rhythm, blues, que es lo que está ahí empezando a trabajar Sí ¿Lo haces tú solita? ¿Tienes un productor? ¿Cómo estás trabajando? He trabajado con muchas personas, al menos Sigo trabajando así con el mismo sello que es One Hit Music, que ellos son los que me distribuyen digitalmente Ya Pero sí, estoy como probando distintos estilos, viendo la recepción de la gente Todos estilos que me gustan, así que probando Al menos esta canción, por ejemplo, no es de mi autoría, sino que es de un compositor muy bueno, por ende Y mi primera canción original de mi composición, mi letra, todo Se llama Ya No, y la lancé en octubre del año pasado Ya Y esa ya es como mía, mía, o sea, es como mi guagua Esa es la que vamos a cantar en un ratito más, ¿cierto? Sí, sí Vamos a mostrar esto entretenido porque además absolutamente tuyo, así de tu creación absoluta Sí, totalmente, me siento muy satisfecha con el resultado Obviamente puede ser mejor, pero hay que partir por algo Y creo que ha tenido muy buena recepción, tiene mucha reproducción en Spotify Y de a poquito vamos a ir sacando más material y esa es la idea de seguir adelante ¿Y eso viene luego o no? ¿Puedo decir algo? Por ahora solamente componiendo y maqueteando Y hay que elegir, yo elijo con pinza, no me gusta sacar cualquier cosa Quiero algo que realmente sea bueno, así que me doy el tiempo de trabajarlo Bien, buenísimo, así tiene que ser Hay un momento que también es como el antes y el después en esa carrera de chiquitita La época infantil, la época del dolor de guatita que también fue como Hoy en día sería fácilmente como una viralización, un meme ¿Cómo te lo tomaste tú siendo chiquitita? Porque yo sé que te han preguntado mucho si tu papá influyó o no Yo no entendí nada, yo nunca lo noté, yo nunca caché nada cuando era chica Yo seguí mi juego y así siguió Cuando estaba más grande ya me contaron lo que había pasado Y ahí recién me enteré de como, oh ya, no tenía idea ¿Y eso te trajo coletazos para después? Por ejemplo, época de colegio Sí, obvio, es que bueno, la acusación que se hizo no era nada fácil tampoco O sea, no era cualquier cosa Y obviamente, quizás no en su momento a los cinco Pero sí más adelante también cuando mis compañeros se enteraron en algún momento de lo que sucedió Obviamente se presta para burlas Así que igual, obviamente, sí, sí pasó un poquito Pero no fue como tan central Tu papá lo pasó mal en su minuto, ¿no? Por supuesto Pero tú de eso te acuerdas, estando más grande, como decías Sí, estando más grande, no, de chica yo nunca vi nada Lo único sí que me llamaba la atención es que los medios estaban afuera de mi casa Que tocaban las ventanas Vale decir, época de... O iban a mi colegio y cosas así, entonces... Época en que también la farándula y todo ese ruido Era mucho más... Sí, sí Y como que eso es el único recuerdo que tengo Como que siempre que iba al colegio, en la mañana había muchas cámaras al salir de mi casa Y mis papás solo me decían así como No, tú saluda, sonríe, pero no digas nada Igual estás acostumbrada a las cámaras, digámoslo Claro, pero igual, o sea, es como distinto Estas acá Que... Que la calle misma Que la calle y que tu casa Lógico Entonces igual es como complicado Pero, bueno, igual uno lo entiende, es la pega de cada uno Así que, por eso uno cumple con al menos saludar y ser respetuoso Y ahí se generó algo con el programa también, ¿no? ¿Cuándo salió eso? Sí, yo creo que es algo... Entendible Ya que... Yo creo que ningún programa o canal se quiere ver O nadie en realidad se quiere ver involucrado con una acusación como tal Ah, entonces se restaron un poquito Bastante Tú eras menor de edad De hecho, por lo mismo O sea, es que fue el mejor Cawin que pudieron haber inventado O sea, le dieron en el clavo Pero el tema es que obviamente fue un poco complicado para nosotros como familia Más que nada en el sentido de que la gente creía mucho lo que la tele decía Bueno, en general es así Y trajo un poco complicaciones al momento de salir a la calle Pero como familia nosotros siempre nos mantuvimos unidos Sabíamos las cosas como eran, como somos como familia Y no nos preocupamos más de eso Y tú en ese minuto no sentiste así como un cambio muy sustancial en tu carrera O lo que estabas haciendo Yo noté que me habían como dejado de invitar un poco al programa Muchas veces le preguntaba a mi mamá si íbamos a ir Y ella me decía no, no te llamaron esta semana Igual uno dice como chuta, qué raro Pero ok, ya, será Ah, pero entonces... Al final las invitaciones cesaron y ya... Ahí fue cuando ya dejé de asistir a Rojo Ah, o sea, pero corrígeme si a lo mejor estoy entendiendo mal Entonces ese episodio, que quizás podría haber sido solamente como una anécdota Se transformó o detonó el hecho de que televisivamente al menos te dejaran de llamar Ah, fue mucho más Sí, es que fue lo mismo, porque nadie se quería ver involucrado con eso Y eso lo mismo empezó a pasar con festivales, me imagino, con cosas así o no Sí, pero eso fue un tiempo porque después ya como que las cosas se calmaron Además que yo nunca salí completamente a la televisión esporádicamente Igual me invitaban a programas o hacía cosas Acá mismo en televisión estuve en teatro, en televisión con El Pato Y como que al final siempre existía un poco de interés frente a como que será de Crystal Claro Y eso igual es algo genial Sí, obvio O sea, en el fondo fue como una salida, si se quiere, un tanto abrupta Porque tú estabas como en la cresta de la ola Claro, sí, de hecho habíamos lanzado recién el tercer disco Se le hizo muy poca promoción y ya después cesaron las invitaciones por ende, no sé, quizá Puede que si eso no hubiese sucedido, la historia sería otra Oye, a propósito de tus viejos, ¿qué tan importantes han sido ellos? No solamente en tu carrera, sino en general, tú eres hija única Sí Oh, regalona Regalona a Morit Total ¿Qué tan importantes son ellos como tu núcleo más cercano? Son mi pilar fundamental Mi familia son todos para mí, o sea, yo realmente soy lo que soy gracias a mis padres Me criaron, yo creo que de la mejor manera, creo que a pesar de haber sido expuesta Cuando chica, creo que crecí como una niña completamente normal En el sentido que viví todas mis etapas muy normalmente Muy correlativa a la edad Yo creo que lo distinto fue que obviamente mi patio de juegos, más que ser una plaza Porque igual jugaba en plaza, en el aeropuerto, en los juegos Se me añadió un patio más que era un set de televisión Claro Pero fuera de eso, todo normal Y agradezco mucho la crianza que me han dado mis padres Porque realmente me han ayudado un montón a todo lo que ha sido ahora Esta etapa que viene ahora, que es ya cuando uno ya como que empieza a tomar decisiones propias Las herramientas para cuando uno es adulto Totalmente, y a pensar como lo que uno quiera el futuro y todo ¿Te costó mucho irte a la casa o no? No, la verdad es que a pesar de ser hija única Me considero bastante independiente, al menos de aquí, de mente Importante mencionar que tus papás están en Conce y tú decidiste irte de casa Y ahora estás viviendo en Viña Sí, soy toda una nómada, voy por muchos lados No sé dónde llegaré a sentar cabeza, pero al menos disfruto cada ciudad que conozco Y no tengo problema de meterme en esas aventuras ¿Pero en Viña vives sola, sola, sola o con amigas, con pololo o sola? No, estoy viviendo sola, bueno, ahora estoy viviendo con una compañera Que nos acompañó mucho Fonoaudióloga también Sí, fonaudiología también Pero en general igual sola, mi familia está constantemente en Talcahuano, Concepción Y igual me vienen a ver, igual me van a ver, me van a ver O sea, te van a ver, ¿y tú a ellos los vas a ver también o no? Es más difícil que yo vaya por el tema de los estudios, por el tema también del trabajo Pero cuando tengo un fin de semana largo que no tenga que trabajar y que pueda, igual me arranco Y cuando tomaste la decisión, tú dices que no hubo problema de todo, pero ellos, ¿cómo lo tomaron ellos? Fue difícil, porque al principio yo, bueno, yo ahora estoy estudiando fonaudo, pero yo había estado estudiando música Estaba estudiando producción musical Y al momento en que yo le digo a mi mamá, mamá, quiero estudiar producción musical, me quiero ir a Santiago Porque no estaba la carrera en ninguna otra universidad ¿La mamá con puchero? No, mi mamá fue como, en un principio fue como, no Ah, no hay permiso, no, diálogo No, pero ¿cómo? Si tienes que estudiar en una universidad y cosas así Que en realidad yo creo que es lo normal para cualquier papá que sueña con ver a su hijo en la universidad El cartoncito Es verdad Claro Entonces yo conversamos, hablamos, hablamos de los proyectos míos de a futuro Y finalmente fue como, ya Cristel, tienes razón O sea, si tú quieres seguir creciendo en esto de la música, necesitas estudiar algo relacionado con ello Y no te sirve estar estudiando algo que no te sirva Que no te haga feliz Y que no te guste Así que ya, pues, hay que ver qué vamos a hacer Y empezamos a organizar todo Y ahí me vine a Santiago primero Ya Y de ahí ahora ya pasé por los Andes y ahora ya estoy en Villa Ah, ya Y echas de menos vivir con tu papá, ¿no? Sí, se echan, o sea, hay cosas que se echan de menos Por ejemplo, yo soy, igual soy regalona Entonces, por ejemplo, la comida de mi mamá, de mi abuela Porque mi abuela siempre cocina Entonces, la comida de mi abuelita Yo pasaba mucho tiempo con mi abuelita también Madre de mi mamá Entonces, estaba acostumbrada a las vacaciones, a estar con ella todos los días Mis perros Yo soy persona de perros Y mi perrita, gracias a Dios, me acompaña Pero me acompaña solamente en el año Así como de ahora marzo a diciembre, por ahí Porque después se van lavando a Concepción para que se quede con mis papás en el verano Claro Porque yo estoy como viajando mucho Pero extraño como esa fraternidad que existe al momento de sentarte a la mesa De poder conversar, de decir cómo te fue hoy día Familia Claro, sí Pero lo bueno es que cuando nos vemos, tenemos ese tiempo que es tan rico y lo disfrutamos aún más Oye, y otro tema que yo creo que es súper potente hablarlo también Porque está súper jodido el tema del bullying en general En los colegios, estos tigamientos permanentes, los chiquititos por cualquier Ya puede ser por cualquier cosa, ni siquiera tiene un asidero lógico No Tú en un momento llegaste incluso a decir que odiabas tu cuerpo Algo que los medios tomaron Y que yo considero súper positivo poder hablar Sobre todo para los cabros y para los chiquillos y chiquillas que lo están pasando mal en los colegios actualmente Sí ¿Qué viviste? ¿Qué tanto te afectó? ¿Y cómo lograste superar ese problema? Bueno, fue parte obviamente de comentarios diarios en el colegio Que finalmente terminaron por cambiar mi forma de verme a mí misma Tanto psicológicamente como físicamente ¿Pero era por el rollo de la tele, así como tú estuviste en la tele o daba lo mismo, eran cosas aparte? Era como un todo Ah, ya Yo creo que muchas veces alguien como que elige a una persona y da lo mismo lo que sea, la cosa es molestar Y tienden a exigir también Sí Ciertos patrones físicos, emocionales Es que ¿para qué estamos con cosas? La televisión y los medios de comunicación exigen un patrón físico o un estereotipo de persona para la televisión Acuérdense que las cámaras aumentan, son como 5 kilos los que nos aumentan No lo dice a mí O sea, yo de verdad agradezco muchas veces que me dicen en la calle así como Uy, pero eres tan flaquita y en la tele te ves como más rellenita Y yo es como, sí, lo sé, pero no puedo hacer nada contra eso O sea, tampoco me voy a morir de hambre Ya, pero eso es asumirlo Eso es asumirlo Claro Además que tenemos distintas contexturas Entonces yo igual, por ejemplo, el colegio en donde yo estaba era de un estatus social bastante alto Y yo no me considero parte de eso Entonces igual era como que mis compañeras eran distintas a mí Yo soy bajita, soy bastante curvilínea Mis compañeras son todas altas y como de una contextura totalmente distinta que yo jamás podría haber llegado a ser de esa forma Entonces muchas veces cuando uno ve algo distinto uno tiende a tomarles así como una cierta distancia Sí, claro El cierto estrato tiene que ser todo uniforme Claro Todo igual Por un lado era así y por otro lado las personalidades también eran muy distintas Yo siempre he sido chora, pero en el sentido de que cuando hay algo que no me parece Sé poner mi punto de vista, pero sin tener que faltarle el respeto a una persona Porque así me enseñaron Pero muchas veces, claro, chocaba Yo siempre he sido muy, muy, ¿cómo se dice? Extrovertida Entonces yo siempre me ando riendo Siempre me río muy fuerte además Qué bueno eso Entonces como que igual eso era como, oye, ¿por qué se ríe tan fuerte? Y mi risa es bastante chistosa Me salen a veces como eso Entonces igual como que la gente se ríe Yo me abogo también eso Pero bueno, entonces La gente no sabe reírse Entonces al final como que igual era como, chuta, qué rara, ¿por qué se ríe así? O cosas así Al final era como que por más mínimo detalle que yo hiciera Era como, era algo para poder molestar Y eso fue por mucho tiempo Que finalmente a mí me hizo en un momento dejar de reírme De pasar a caminar bastante erguida Pasé a encorvarme Entonces como que me hizo cambiar muchos aspectos de mi vida Pero ya después me di cuenta que estaba puro leseando Y que eso no tenía que hacer O sea, dejaste de ser tú básicamente Sí Sí, cambié mucho Pero, ¿lo lograste antes de salir de cuarto medio? O ya después de cuarto medio fue un nuevo comenzar Tengo otros compañeros, otra forma de ver las cosas Yo me cambié de colegio en segundo medio Porque estaba bajando mis notas Y para mí eso fue como No, esto no me va a hacer tener un mal futuro estudiantil Así que no Me cambié de colegio Fue lo mejor que pude haber hecho Siempre lo he dicho y lo digo con toda la responsabilidad Conocí personas maravillosas en mi curso Hasta el día de hoy tengo Mi mejor amiga la conocí cuando me cambié de colegio Ah, bueno Hice cosas que nunca había hecho en el otro colegio Así de como ser presidenta de curso Que se yo, tener el apoyo total de mis compañeros No existía una segmentación de grupo Pero cuando salí de cuarto medio sí me dije a mí misma Ya, nuevos comienzos y lo que uno siempre dice Pero llego a otro lugar en donde hay más gente Y en realidad te das cuenta de que es un ciclo Que siempre va a pasar Que siempre va a haber alguien que no le va a parecer como eres Que siempre va a haber alguien que te va a querer tirar para abajo Y al principio no lo podía soportar Y ahí fue cuando empecé como a hundirme más Pero por ejemplo, a mí algo que me llamaba la atención Yo creo que el último caso ícono Lamentablemente ícono del bullying Ha sido lo que pasó con Kathy Vinter Que finalmente decide quitarse su vida Ay, ni me lo recuerdes Yo me acuerdo que algo que me llamaba la atención Era su silencio Como el tratar de esconder estas situaciones No comentarlo directamente con los papás ¿Cómo uno como padre se da cuenta de que algo está fallando? Bueno, en mi caso yo siempre he tenido muy buena relación con mis padres Y siempre he tenido mucha confianza Entonces, yo no podía, como también soy muy extrovertida No podía ocultar lo que me pasaba Ah, ya, tú optaste por decírselos directo Eh, me demoré De los siete años que fueron Me atrevo a decir que recién al tercer año se los dije ¿Siete años? Sí Chuta Eh, sí, es un número grande Eh, pero lo hablé con ellos y les dije ¿Sabe qué me está pasando esto? Me dicen esto Y al principio, tratando de entender la psicología De lo que pasa con esto ¿Al principio uno como niño no lo quiere contar porque queda idosicona ante el curso y te pueden...? Uno, sí, eso, porque además que uno si se lo cuentas a un profesor Lo más probable es que ese profesor va a ir a otro profesor O otra instancia O otra, más, alguien de una jerarquía más alta Se va a transformar en un tema Claro Y obviamente que hay como la víctima Que aunque uno es la víctima, pero al final hace peor Entonces, muchas veces quizás es mejor hablarlo en familia Y si la familia quiere tomar una actitud de ir al colegio y hablar Bien, pero creo que mientras los colegios no estén preparados para poder abordar el tema Eh, va a ser peor ¿Y tus viejos cómo se lo tomaron? Mis papás me dijeron como lo típico No ves qué Tú sabes cómo eres Y yo sabía cómo era Siempre lo supe El problema era como si sé cómo soy, pero ellos no me quieren cómo soy Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo así? ¿O cambio para que me quieran? Y en un momento sí cambié En un momento sí cedía muchas cosas Pero al final, siempre la naturaleza de una persona va a aflorar Y yo al final terminaba siendo yo igual Y era donde empezaba a tener los problemas de nuevo Y era como una montaña de rusas Como que estaba bien o estaba mal Me cambié de curso, las cosas no funcionaron Y una vez que me cambié de curso yo dije Ya, o sea, no tengo nada más que hacer Si intenté tantos años con un grupo de personas Y ahora hago todo año con otro grupo de personas Y no está funcionando Aquí hay algo mal Y simplemente no pertenezco acá Y ya, lo intenté, lo enfrenté Porque ese fue el tema Yo nunca quise escapar O sea, sí, lo sentí Pero me decía mi hija Como no puedo dejar que Que gane Que estas personas Se apoderen de mi futuro Porque el colegio en el que yo estaba Era un colegio muy bueno Yo no tengo nada en contra del colegio Ni nada tampoco en contra de las personas Que en ese momento me molestaron Para mí simplemente fueron Parte de la inmadurez de cada uno O sea, yo lo veo así Eso quería preguntarte Porque ahora tú ya lo puedes ver Con una perspectiva distinta Ya como una mujer Te puedes mirar a, qué sé yo Siete años atrás Claro Y entender qué pasaba Más allá de lo puntual De que si era porque la oreja Da lo mismo En lo profundo ¿Qué es lo que hace un niño molestar a otro A ese nivel de agresividad hoy en día? Pueden ser muchas cosas Puede ser el hecho de que Esa misma persona Tenga una carencia Ya sea afectiva O incluso, no sé Física Ya sea de un familiar O algo así Que al ver a otra persona Que no tiene esa carencia Lo exterioriza Como un efecto espejo O también a veces Simplemente son patologías Que se desarrollan psicológicamente Por eso es importante Estar atento Yo creo que Lo primordial Es tener comunicación Con los padres Familiar Eso como Tendrá que ver también con una O sea, yo encuentro que pasa algo distinto A la época, por ejemplo Que nosotros estábamos en el colegio Que te podían molestar Por el guato Por lo que sea Y finalmente siempre quedaba Ahí dentro del rollo de ese curso Y a lo más Había el B y el C Claro Pero hoy en día Hay teléfonos Entonces No, es que ya Entramos a un Y hay una necesidad también De figurar por parte Del que lo hace De subir el video Y a la vez Esa víctima No pasa No queda en el curso Ni en el colegio Queda a un nivel Mucho más grande Claro Sobre todo ahora Que además Que como está Es un tema Que está en la palestra Se comparten también Muchos videos Ya sea como De forma de denuncia O forma Pero al final Es como que No sacamos nada Con denunciar esto En las redes sociales Si no hay nada Que lo regule Entonces igual es complicado Es un tema muy amplio Que abarca muchas áreas Desde lo que es La autoestima Lo que es El tema del amor propio Que están de la mano El tema del bullying El tema del cyberbullying Cyberbullying Como le quieran decir Es súper complicado O sea Es algo demasiado grande Que hay que ir como Tomándolo Por parte Porque hay que evaluar Lo que hace A esa persona Hacer bullying Que recordemos Yo siempre lo recuerdo Y aunque me digan Así como Ya deja de hablar de eso Yo dije Que yo quiero hacer Un cambio en esto O sea Para mí Lo primordial Más allá del bullying Es que aprendamos A aceptarnos Tal cual somos Leí algo súper importante A final de año Que decía Muchas personas decimos Ya Nuevo año Nuevo yo Y yo creo que no es tan así El video que yo Escuché Decía No tiene por qué Haber un nuevo yo Porque no todo No todo en mí Está malo Quizás hay ciertas cosas Que hay que mejorar Entonces Cambiar esa frase Por el nuevo año Un mejor yo Entonces Porque si no Al final Nosotros mismos No estamos diciendo Todo Yo estoy mal Entera Y no es así Lo que tú misma decías Es tu naturaleza No es así Cada uno es especial De una forma Y lamentablemente Como personas Como humanos Muchas veces No lo sabemos ver Bueno A muchas cosas Le dijiste Ya no Eso fue Lo que escribiste Es una canción De 100% de tu autoría Y la dejamos pendiente Hace un ratito Así que ahora La queremos escuchar Ya con todo Esto es el nuevo De Crystal Bravo Para que lo escuchemos Se llama Ya no Acá en el departamento De la noche de nueve Amor Nada de ti yo quiero Siempre eras primero Ya no De mi tomabas Todo lo que te podía servir Ahora veo que contigo No seré feliz Ya no Quiero Más Tu amor Vete lejos No te quiero Busca otra Que te siga En este juego Ya no digas más Palabras sin sentido Ya no juegues más Con mi corazón Vete de una vez Contigo he aprendido Que tu ego es más grande Pero más me amo yo Ya no digas más Palabras sin sentido Ya no juegues más Con mi corazón Vete de una vez Contigo he aprendido Que tu ego es más grande Pero más me amo yo Decirte amo De ti es muy fácil Escucharlo De tu discurso Me he cansado Palabras sin sentido Que ahora el viento Se ha llevado Ni un beso De tus labios Yo deseo Hoy Ahora yo pongo Las reglas Y la que mandas Soy yo De mi tomabas Todo lo que te podía servir Ahora veo que contigo No seré feliz Ya no quiero Más tu amor Vete a lejos No te quiero Busca otra Que te siga En este juego Ya no digas más Palabras sin sentido Ya no juegues más Con mi corazón Vete de una vez Contigo he aprendido Que tu ego es más grande Pero más me amo yo Ya no digas más Palabras sin sentido Ya no juegues más Con mi corazón Vete de una vez Contigo he aprendido Que tu ego es más grande Pero más me amo yo Me libero De lo que para ti Es el amor Miro más allá De todo lo que sucedió Hoy miro mi valor Ya no tengo más Me llamaste egoísta Por solo pensar en mí Solo date media vuelta Y déjame ser feliz Ya no digas más Palabras sin sentido Ya no juegues más Con mi corazón Vete de una vez Contigo he aprendido Que tu ego es más grande Pero más me amo yo Ya no digas más Palabras sin sentido Ya no juegues más Con mi corazón Vete de una vez Contigo he aprendido Que tu ego es más grande Pero más me amo yo Amor Ya no quiero más tu amor Pero más me amo yo Genial, muchas gracias, Crystal Fernanda Oye, felicidades, muy bonita canción 100% de la autoría de Crystal dando pie también a esta nueva etapa Relanzamiento de su carrera Nos quedan hartos temas más por conversar en este departamento que es ideal para eso Nosotros nos separamos un ratito Gracias por estar junto a nosotros Vamos y volvemos en la noche nuestra Ya no digas más, palabras sin sentido Ya no regresas con mi corazón Desde una vez contigo he aprendido Que el juego es más grande pero más grande Que el juego es más grande Eso sí, porque tienes que estudiar Exacto Lo recreo Exacto En tus redes sociales siempre estás muy activa Estás subiendo algunos videos Vamos a revisar algunos Y tú por mientras nos cuentas ¿Cuál es la idea o qué es lo que te interesa mostrar? Potenciar en este mismo trabajo de redes sociales Ya ¡Qué nervios! Si tú no me quieres Si tú no me amas Dejemos la vaina clara Yo tampoco Vamos conmigo Contigo Mi mala Sé que no eres sola ¿Es tuya también? No Y yo no soy solo Pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bailando pega pegaito No te me hagas el loquito Cantante, chilena ¿Ves a esa canción? No soy un acerco a ti Soy una serpiente Y eso despierta Mi instinto animal Bailando pega pegaito No te me hagas el loquito ¿Y el reggaetón es un género al que te volcarías en algún momento? Sí, yo creo que sí No, no me cierro Bueno, la primera canción era de Mau y Ricky Y la segunda es de Bárbara Muñoz Que es cantante chilena Radicada ahora ya en Estados Unidos También participante de Rojo Con la cual sí tengo contacto Bueno, yo la verdad es que estoy subiendo constantemente covers A mi Instagram De un minutito Antes podía subir al canal de YouTube que tengo Pero por tiempo no he podido Así que trato de subir uno a la semana O cada ¿Cómo se dice? Intercalado ¿Semana por medio? Sí Semana por medio Para entretener más que nada a los seguidores Obviamente no he subido como cosas mías, mías Porque, como digo, me gusta trabajarlas mucho antes de mostrarlas Entonces como que subo covers Para, obviamente, también mostrar que ya no canto de la misma forma Y con mi ukelele Mi uke covers Claro Porque me encanta Me lo compré el año pasado Y constantemente he estado subiendo covers Oye, y si tenemos que imaginarnos un artista Nacional o internacional Que tú siempre estés mirando Así como, esto es lo que no se debe contar en televisión Pero te vamos a pedir que lo conté Por favor Así como, lo voy a copiar ese paso Lo voy a copiar esa forma de cantar Ese vestido que se puso el que yo quiero Esos premios son los que me gustaría ganar ¿Quién es esa persona? No me lo contestes todavía Por favor Después de la pausa comercial Vemos a quién le está copiando ¡Bravo! 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 Porque cumplimos un año de programa Y muchos sueños tras cada capítulo Pachi Perro ¡Correcto! Hoy hemos conversado De distintas temáticas La pregunta es la siguiente Siempre Como lo que sea No necesariamente los artistas Sino a veces uno mira videoíto Y dice que bueno A mí me gustaría Vestirme así O cantar así O seguir más o menos A misma ruta de artística o de vida Por ejemplo yo Maluma Siempre he querido Estilo de música ¿Pero sabés qué? Curcobain nada Maluma La gente que te asocia con Curcobain Maluma fue el que me copió el link ¿Sí o no? ¿Ustedes lo vieron? Se puso esos chalequitos como de color El pelito rulo Eso lo hacía yo antes Maluma eso lo hacía yo antes La vecina es un poco que gana hoy día En la calore En la calore Ya ¿Quién es ese artista que tú estás ahí zapeando? Como si son buen chileno Ay Qué difícil Bueno A mí me gustan muchos artistas Pero debo decir que la mayoría son de afuera Sí Que por ejemplo me encanta Demi Lovato Ya Tanto musicalmente como en su calidad vocal Tori Kelly también me gusta mucho A nivel de show me gustaría poder llegar al nivel de Beyoncé Algún día O sea sé que voy a llegar a ese nivel ¿Quién más puede ser? No sé Me gustan las grandes divas Me gusta Windy Houston Me gusta Mariah Carvey Me gusta Alicia Keys Como que toda esa onda Es como tu onda de música también Sí Sí No me encanta Me encanta y me encanta Y así como ya Así como más latino Podríamos decir Me gusta mucho Karol G Me gusta también mucho Y soy sincera Me gusta bastante el trabajo que está haciendo La Paloma Paloma Mami Paloma Mami Que creo que Guau O sea Cebo Unazo Sí No Súper bien Y Pero así como llegar a copiar Jamás No Si te lo preguntaba así como que uno de repente Se pega su miradita No por ejemplo Yo mi forma de cantar Me gusta mucho Influenciarme por distintas cantantes Ya Y sacar como ciertas cositas Ciertos riffs Que se le llaman Que son esas como vueltas Que dan así como Ah Claro Que se le llaman riffs O melisma Y de eso como que me enfoco harto Veo hartos videos de cómo hacerlo De paso por paso Y me entretengo ahí harto en las tardes Bueno Felipe ¿Tú a quién le copias? Me copian a mí Fíjate ¿En serio? No ¿A quién le copio yo? Que de repente me iría así como Me va, me va, me va Me va Yo creo que Felipe es la mezcla perfecta Entre Julio Iglesias y Fernando Paulsen Bueno, Fernando fue un gran Claro, yo trabajé con él Fue mi jefe Yo creo que Ahí periodísticamente Estos dos mundos te hacen ser el Felipe Vidal Que conocemos hoy Ahora, hay que decir que Paulsen y Julio Iglesias Bastante más quemados que yo A mí me encantaría poder llegar a ese nivel de bronceado No, pero estáis ahí Estáis callereando Estáis callereando Estoy llorando alguna manera ¿Te gustó este bronceado o me prefieres pálido? A hablar de mí A hablar de mí A mí me gusta bronceado Pero yo Yo como que no No se puede No te preocupes Luego de esta entrevista Vas a tener la bronceada Este ha sido el marzo más caluroso Oye, ¿qué se viene este año para ti? Me imagino que ya tienes trazadas ciertas rutas Mediano, corto plazo Sí, bueno Mucha música Esa es la principal meta Hacer mucha música También, bueno Yo trabajo harto con mis redes sociales Así que si me quieren seguir Pueden seguirme ¿Cuál es? ¿Arroba cuánto? Cristel-oficial Chiristel ¿Por qué es CH? Chiristel No acepte imitaciones oficial Chiristel-oficial Y bueno Ahí están todas mis otras redes sociales Está YouTube Me pueden encontrar el Spotify también Enlaces directos y todo Así que Vayan nomás Y ahí Bueno Mira, de hecho Vamos a ir ahora mismo Vamos a empezar a buscar Todos los Spotify Y todo Me parece asimbroso Mientras tanto nosotros buscamos Ustedes espérenos un ratito Un pequeña pausa Y regresamos En la noche nuestra Aprovechen de ir a seguir Al tío Al tío Al tío Al tío Desde una vez Contigo he aprendido Que el juego es más grande Pero más me amo yo No semente agradecido De que hayas aceptado Mi invitación No, gracias a ustedes Lo pasaste bien Te gustó súper Me gustó mucho De verdad Lo pasaste muy bien Hoy día hacemos carretes Faltó la negra Que también es fanática Sí, sí Yo le tengo mucho cariño también ahí Así que bueno Un saludo igual para ella Bien Donde estés Sí Que ya no está entre nosotros Oye Gracias Saludos a tu familia Esperamos que estés muy bien Que te haya excelente Tanto en fonobiología Como en la música Muchas gracias Y gracias a ustedes también Queridos amigas y amigas Por haber estado pendiente De esta emisión de la noche nuestra Exactamente Nos vemos Que estén bien Chau, chau